Música Música Yo le he dicho que no, soy honesta con el incutivo, no quiero ya que te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te acerdes, ya no te acerdes a un impusible, ya no te amas y me hagas más daño de amor. Música Me propuse no hablarte ni volarte, creo que has vuelto ya de solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Música 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 Música